Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Esta fortuna que tengo de abrir la conversación de nueva cuenta con mi querido Rafa Inclán, a quien saludo con muchísimo gusto. Mi querido Rafa, un abrazo. Me imagino que estás en Las Vegas, ¿verdad? No, estoy acá en la promoción. ¡Qué buena onda! O sea, voy y vengo. Pero estás viviendo en Las Vegas, Rafa, ¿cierto? Sí, pero en la parte aburrida. Es el desierto. A ver, lo dirás de broma. Yo tengo un par de amigos que viven en Las Vegas y que viven bastante bien, ¿eh? Y que dicen que... No, vivimos bastante bien. Sí, que contrasta completamente con esa imagen de Las Vegas, de los casinos y todo el desastre que hay, ¿no? De la ciudad del pecado. No, Javier, es el norte donde están para nosotros las colonias de mucho paisano y todo. Muy tranquilo. Ahora sí que la ciudad del pecado no sé dónde quede, porque ahí, por más que quiera yo petar, no encuentro nada. No, y con la familia menos, mi Rafa. No, ya, ya, esos boletos ya te los gastaste. No, de eso ya están adelantados todos. Oye, imagínate que hubies tenido esta oportunidad de vivir en Las Vegas cuando tenías, no sé, 30 años, ¿no? Uy, imagínate, pero no. Lo que pasa es que Paola, mi mujer, hija de Jorge Labade y de Chuty... Le mando un abrazo fuerte a Paola, muy querida. Claro, claro, se nacionalizó allá, después de años de trabajar, se casó, gracias a Dios fracasó, ¿no? Y no, ¿cuándo entro yo? Y vivimos muy tranquilos, y le digo que no se mueva porque sus hijos, uno de 13 y otro de 6, pues están en la escuela y en el estilo, y mejor que terminen allá. Está buenísimo, qué gusto verte, Rafa, y además verte para hablar de tu regreso a la televisión con un programa de comedia, al lado, además del negro Araiza, que sí podría haber sido tu hijo, ¿eh? Hasta de tono de voz. Sí. Sí. Tienes toda la razón. Oye, Javier, somos radiofónicos los dos, como César Bono, más o menos, ¿no? Sí, pero aparte son dos personajes que es fácil querer, tanto el negro como tú, ¿eh? Sí, tienen esa personalidad, ese carisma único, Rafa. Y me imagino que ha sido muy divertido trabajar con el negro Araiza, ¿no? En este proyecto. Sí, y aparte con este regreso a la tele del compayito. También, que qué cosa. Que salió de deportes. Ahora sí, que qué necesidad, ¿no? Porque yo tenía más trabajo más seguido, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. Ahora la mano de Toño de Valdez, a ver si la conocemos. Por lo menos la izquierda, ¿no? Sí, tiene muy buena izquierda. Tiene muy buena siniestra. Edson Zúñiga, también hay que aclarar, comentártelo a ti, que es el mismo compayito, porque cualquiera se viste una mano y se pone a chambear, ¿no? No, pero no cualquiera lo hace como Edson, ¿no? No, no, Edson es un genio en su... Pues en lo que hace, también en sus shows de El Norteño, es muy efectivo, pero maneja su estilo, que llega un momento en que le da vida al compayito. Le conté, si hablas con él, como si de veras existiera, ¿no? Sí, que te olvidas de Edson y le estás hablando a la mano con ojos. Y te vas con mi compayito. Sí, a la mano con ojos. Entonces, ese regreso, además, con un grupo de escritores que tiene Pedro Ortiz de Pinedo, que hicieron los libretos, nosotros creemos, y estamos seguros que son muy simpáticos. Si el público se divierte como nos divertimos nosotros grabando, ya lo hicimos, Javier. Yo estoy seguro que sí, así será. Es un programa unitario, ¿verdad? Sí, total unitario, con la familia que conformó la producción, que somos cinco o seis, y el compayito viene siendo el centro de todo, porque viene a caer a mi departamento, donde hay una gente del servicio que yo ando tras seña, y llega la familia de mi hijo, y luego, aparte del compayito, vivir a mi depa. Entonces, ya no me dejan hacer mi vida de ochentón, cara. Que es divertida también. No puedo dejar de pensar en una familia de diez, en este formato de este programa, que para mí era sensacional. Me imagino que tiene exactamente las mismas bases, por fortuna, además. Sí, además, totalmente, el tipo de familia de diez que Jorge ha llevado ya, creo, diez años, ¿no? Y sigue, qué bueno. Entonces, aquí, ahí, no es copia. Estamos llenos de familias diferentes. Así es. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Oye, se estrena el ocho. El ocho de julio a las once de la noche, ¿verdad? A través de las estrellas, Rafa. Por las estrellas. Sí. Te lo digo con todo cariño, con todo respeto. No puedo creer que tengas 82 años, Rafa Inclán. Pues sí, los tengo, tampoco lo quiero creer. De verdad que no lo puedo creer. O sea, te veo, te escucho hablar, y parece que detuviste el tiempo, Rafa. Pues a lo mejor lo detuve y no me di ni cuenta, pero no les doy la receta porque la debería de vender, ¿no? Lo dirás de broma, ¿eh? Pero ahora que se vende todo, ¿no? Seguramente te harías millonario. Ahora se vende todo y te compran todo, ¿no? O deberías de ser coach de vida, mi Rafa. Ándale, ya ves que también está de actualidad y deja dinero. Sí, sí, sí. Entonces, pues lo sé, para gente después de los 70 decirles, no sé cómo le hagan, pero háganle. No. Yo creo que mucho está en la mente, ¿no, Rafa? En la manera en cómo ves la vida. Y la felicidad también juega un papel importante, ¿no? La actitud. En la actitud y... Porque también estoy lleno de prótesis, ¿eh? También. Estás increíble. Soy un cadáver de prótesis. Que gracias a los doctores, pues ahí voy, ¿no? Pero sí es la actitud. Y, por ejemplo, este último matrimonio, cuenta, te echan a andar. Si no, te quedas en el sillón con el control, viendo qué ves, ¿no? Entonces, esto de casarte, Paola, le llevo 35 años. No es nada. No, hombre, en mi caso, nada. Oye, pero yo creo que sí te ha inyectado vida también, ¿no? Sí, sí inyecta vida. Nos llevamos bien. Y estas separaciones del trabajo también nos dan un plus de querernos, de extrañarnos, de todo. Gracias al Face, qué maravilloso el Face. Nos comunicamos, pero la novela pasada a cabo duré siete meses fuera, acá. Viene la familia, vamos. En fin, sí me ha servido, creo yo. Aunque a mucha gente no le parece que lo critiquen, pues a mí siempre me han conocido así, ¿no? Pero yo creo que a ti hace muchos años que te dejó de importar lo que la gente diga. Hace muchos años. Ya no sé si digan o no de mí, pero por ahí las redes sociales son cargadas. La gente siempre dice, sobre todo cuando hay envidia, cuando hay felicidad viene la envidia y viene la crítica y ya sabes. Pero yo no manifiesto mi felicidad para que se entere, ¿no? Yo la llevo conmigo. La felicidad y la tragedia. Eso es la vida, la tragicomedia. Sí, por eso eres tan buen actor, yo creo, ¿no? También. Pues he aprendido y se traen genes. Traigo bastantes genes. Toda la farmacia. Sí, y pues ya fallecidos, casi la mayoría de la familia que se dedicó a esto. Sí. Entonces, como estoy en su representación, tengo que estar bien. Sí. Oye, Rafa, ¿hay algún personaje que tengas todavía como asignatura pendiente? Algo que a esta altura de tu vida, después de tantos años de exitosa carrera, quieras interpretar que no hayas podido interpretar. Por ahí se quedaron algunos. Nosotros, cuando hice Navarro con la familia Sabido, íbamos a seguir haciendo casi la carrera de López Tarso, que llevaba mucha ventaja y mucha calidad. Entonces, yo traté de hablar con Miguel Cévere y decirle, quiero seguir la carrera de López Tarso en teatro, ¿no? En teatro. Pero ya no se dio por X y yo hacía el cine que sea, que es tan criticado, pero se vio muchísimos años, ¿no? Entonces, yo quería seguir la onda clásica de este tipo de actores, ¿no? No se pudo ni hablar. Entonces, me quedé por ahí con dos, tres, pero he sido, yo creo que he interpretado bastantes personales como para estar muy a gusto conmigo mismo. No te falta ni uno, no se te queda ni uno. Así que lo deseé, pues no, tampoco. Oye, ¿no que interpretaste a una mujer? Me lo han propuesto, pero son muy feas. Bueno, la belleza es muy subjetiva, ya lo sabes, ¿no? No hay feas, sino pobres, Rafa, dice, ¿no? Sí, sí. Aparte, con tantas prótesis que tienes, pues ya un par más yo creo que te vendrían muy bien, ¿no? Fíjate que sí. Exacto. Un poco caídas por los años, o sea, casi a la rodilla. Oye, sí, en cine hice una mujer o dos, entonces me vivió Alfonso Sayas, hicimos una pareja, y mi mamá y mi tía, gemelas, que cantaban, le llevé la foto de Sayas y yo de mujeres, y que no se vayan a molestar, pero somos más guapas que ustedes. Qué pasado, mi Rafa, con todo respeto. Sí, sí. Pues la familia también era muy cotorra, ¿no? Sí, 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 siempre. Rafa, de verdad, mi admiración, este, verte, verte así, bien, también, este, 82 años, es increíble. Eres un ejemplo, mi querido Rafa. Yo te abrazo con todo cariño, sabes que te aprecio mucho, y me da mucho gusto poderte disfrutar de nueva cuenta en la televisión, haciendo comedia a partir del 8 de julio. Sabes que la admiración y el cariño es recíproco, Javier. Gracias, Rafa. Gracias, de verdad. Te abrazo con cariño. Saludos en casa, por favor. Gracias, claro, igual. Bye, gracias. Es Rafa Inclán, el gran Rafa Inclán. Qué cosa, ¿no? 82 años. De verdad, yo llevo, por fortuna, conversando con él muchos, muchos años atrás, y siempre sigo viendo al mismo Rafa Inclán. Detuvo el tiempo, solo él. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.